El Parque Estadio se vistió ayer de naranja, los hinchas asistieron aunque el partido fue a las 3 de la tarde. Esta es su opinión en la voz del hincha, la original. Tolima es un equipo demasiado complicado, Envigado con su juventud supo sacar este partido adelante. ¡Ve a ver María, qué maravilla ese Envigado! ¡Una machera! Más bien regularon con el partido. Un partido muy discreto, dos equipos que juegan a no perder, afortunadamente los puntos los llevó el naranja. Envigado jugó bien, muy bien rival y triunfo merecido. Tres puntos más en casa y a seguir. Excelente, Envigado demostró que sí tiene con qué clasificar y bien, ahí vamos de grano en grano. Felicitaciones para el arquero que fue el jugador número uno de la cancha. Partido bueno, un poco intenso y el Envigado bien, ha mejorado. Una recuca de partido, me la gocé toda, toda me la gocé. No sé nada de fútbol, pero vea, me encanta venir a apoyar porque soy madre sustituta de todos los futbolistas de Colombia. Y del Envigado, Ave María.